¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un espacio de Milenio Televisión. Importante destacar la escasa nubosidad en buena parte del país. Lo más relevante es que el día de mañana durante la tarde y la noche entre un nuevo sistema frontal, este es débil y genera algunas lluvias, chubascos, sobre todo en nuestra región en las próximas horas. Así que por lo pronto, vámonos con la información para la Ciudad de México, treinta y un grados la temperatura máxima, cielo parcialmente soleado, chubasco aislado, estará presente. Para el domingo también persisten las lluvias, treinta y dos, y para el lunes, con veintinueve grados la temperatura máxima. Para la ciudad de Monterrey, cielo soleado y sobre todo, muy caliente, cuarenta y dos grados la temperatura máxima, para que lo tome en consideración, hay que hidratarse muy bien. Para el domingo persisten las lluvias, veintitrés la mínima, treinta y siete grados la máxima, y para el lunes, también las lluvias continúan con treinta y cuatro grados la temperatura máxima. Para la ciudad de Guadalajara, cielo soleado, treinta y cuatro grados la máxima. Para el domingo y lunes, con treinta y cinco a treinta y seis grados la temperatura. Para otros puntos, como Querétaro, treinta y dos, Tampico con treinta y cuatro, para la ciudad de Mérida, con cuarenta, el ambiente caluroso estará presente también para Campeche, Tuxtla con treinta y nueve. Y si hablamos de Puebla, parcialmente soleado, chubasco ocasional, treinta grados la temperatura máxima, y ya para el domingo y lunes, se descartan las precipitaciones. Estos fueron los detalles y el pronóstico del tiempo que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho.